Saludos a toda la banda borracha que hizo esta noche Antes de continuar ¿Qué pasó? Que se encuegue, achimato, y otra vez Antes de continuar, un aplauso bien fuerte para vos fanáticas que salen en el artículo esta noche Ahí está, felicidades que han estado Ahí está, santo También los cumpleaños para Pesadilla que son los otros cumpleaños de este lado Saludamos a toda la banda borracha Vamos a contarles Hicimos una canción Los teles, Yurios Cumbia y Mexicolombia Esta canción ya está cerrada por todos lados con toda la banda sonadera Esta canción se llama No me engañes nunca Esperemos les guste La bailen y la apoyen por todos lados Julio, Julio, Julio Te felicitamos de este tema que se llama En letra de mi compadre Omar Fonse Mexicolombia Así es, ahora rápidamente se llama No me engañes nunca Esto es Mexicolombia y tú no es Cumbia Todo el mundo va a bailar Nos van a hacer que ahora Este vamos a tomar El chico es un chico ¿Qué se llama? Juvia, Juvia 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 Juvia ¡Y mi vida ya lo veía! ¡Venga! ¡Luca! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Más por el talento de estar ahí! Soy de otra cosa más bonita Con la mente de la noche salado Y a veces en los sombras de ti Otra vez quizás me irá yo Otra vez con el pago de dos Porque antes de todos los ojos Venga una ofrendición No me caes nunca, yo vivo contigo, no me caes nunca, yo vivo contigo, no me caes nunca, yo vivo contigo. No me caes nunca, yo vivo contigo, 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 no me ca ¡Venga! ¡Hey! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Es lo único querido! ¡Oh! ¡Se va a alejar esta breza! ¡Aquí gritemos de pronto y gritamos todos y todos! ¡Es una señora! 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 ¡Es una señora!